Vamos a continuar con una parábola de Jesús La semana pasada vimos la parábola del trigo y de la cizaña Y hoy vamos a continuar con una segunda parábola de Jesús Perdón, la semana pasada vimos de la parábola del sembrador El Señor Jesucristo está utilizando historias Tiene a la multitud escuchándole Recuerden que Jesús, cuando la multitud se amontonó para escuchar de Él El Señor Jesucristo tuvo que subir a una barca Y Él está en este momento sentado en una barca A la orilla del lago de Galilea Y está la gente rodeándolo, las multitudes Algunos quizás están con sus pies dentro del lago Escuchando las palabras de Jesús Y Jesús había contado la parábola del sembrador Hablando que la palabra de Dios cae en diferentes tipos de terrenos Y es importante ver si nuestro corazón es un lugar fértil Para que Dios haga lo que Él quiera hacer en ti y en mí Y ahorita comienza otra parábola Una parábola es una historia que ilustra Que arroja luz, que nos da entendimiento acerca de una verdad espiritual más profunda Es una ilustración Y el Señor Jesucristo en Mateo 13 Cuenta la parábola del trigo y de la cizaña Del trigo y de una hierba mala en un campo Y así dice la palabra de Dios En el verso 24 del capítulo 13 de Mateo Jesús les contó otra parábola Sucede con el reino de los cielos Como un hombre que sembró buena semilla en su campo Este hombre sembró buena semilla Con el propósito de cosechar una buena cosecha Y lo mismo hace Dios en el mundo En su reino Busca que vidas sean transformadas Que personas que estaban muertas en sus pecados Surja vida en ellos Así como el grano cuando cae El grano de trigo cae en tierra y está muerto Pero al caer en tierra se germina y empieza a dar vida Dios quiere que nuestra vida comience a dar vida y luz Y que tengamos vida y vida en abundancia en Jesús Y dice que cuando todos estaban durmiendo Llegó un enemigo de este sembrador Y sembró mala hierba entre el trigo y se fue Cuando el trigo creció y se formó la espiga Apareció también la mala hierba Los agricultores, los trabajadores de este señor en su campo Se sorprendieron mucho cuando vieron que en medio del trigo que germinaba Empezaron a notar que había otra planta Que era una planta dañina Que era una planta mala Y dijeron señor Si la semilla que sembró usted en el campo era buena ¿De dónde ha salido la mala hierba? Es algo parecido a la pregunta que hoy gente se hace Si Dios es bueno y si Dios es todopoderoso ¿De dónde surgió el mal? ¿Por qué Dios permite que exista falsedad? ¿Que exista mentira? ¿Que existan falsas religiones? ¿Falsas sectas? ¿Que existan falsos líderes? ¿Aún de iglesias que creen lo correcto? ¿Que engañan a la gente? ¿Por qué existe maldad? ¿Por qué algunos se aprovechan del pobre y del desamparado? ¿Por qué hay gente que secuestra y que mata Y que le vale poco la vida del hombre? ¿De dónde salió eso si Dios es bueno? Cuando les dijo El dueño les dijo Algún enemigo ha hecho esto Los trabajadores le preguntaron ¿Quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? Ya vamos a arrancarla Pero él les dijo No, esperen Porque al arrancar la mala hierba Pueden arrancar también el trigo Que está en ese campo Que puede llegar a dar fruto Lo mejor es dejarlos crecer juntos Hasta la cosecha Entonces mandaré a los que han de recogerla Que recojan primero la mala hierba primero Para no arrancar la buena Y la aten en manojos La cizaña Para quemarla Porque hay que deshacerte de la mala hierba Si no se multiplica Las semillas se expanden Y contamina el cultivo Hay que quemarla No hay otra cosa que hacer Con la mala hierba Más que deshacerte de ella Porque contamina Y dice Y que después guarden el trigo En mi granero Esta es la parábola Del trigo y de la cizaña Que interesante ¿verdad? La parábola del trigo y de la cizaña Vamos a poder adentrarnos En esta tarde juntos A ver Que es lo que Dios Su Espíritu Santo Está enseñando A la vida De nuestro corazón A la vida de su iglesia Que es lo que Cristo Nos estaba enseñando aquí Bueno Que significa esta parábola Algunos de ustedes Ya tienen idea Agarraron un poquito De la idea De lo que significa Vamos a verlo Jesús explica la parábola En Mateo 13 37 al 39 Los llegan a una casa Después de la enseñanza Y le preguntan a Jesús Y Jesús les explicó A sus discípulos El que siembra La buena semilla Es el hijo del hombre Primero que nada Que es el hijo del hombre Porque todos nosotros Somos hijos de hombres ¿verdad? No somos hijos De un elefante Ni de una ballena Somos hijos de hombres Pero cuando Jesús Habla del hijo del hombre Está refiriéndose A Daniel capítulo 7 Verso 13 al 14 Donde el profeta Daniel Ve una visión Donde ve el trono de Dios Y ve que se acerca Ante el anciano de días La eternidad de Dios Alguien que tiene Un aspecto humano Como un hijo de hombre Porque estamos En el trono celestial Alguien que no es un ángel Y que tiene aspecto humano Un hijo de hombre Y dice que este hijo de hombre Se le da gloria Poder Imperio Para que todos los pueblos Naciones y lenguas Le sirvan Para siempre Y que su reino No tendrá fin Y es una visión Que Daniel 600 años antes de Cristo Está viendo Del trono de Dios Donde Jesús Toma forma de hombre Siendo Dios Y le ha dado Todo el poder Y la gloria Entonces Jesús Como el Mesías Es el que siembra A través de su evangelio De la buena noticia Que el vino a salvarnos De nuestros pecados A darnos vida El siembra su semilla Para que la gente Conozca de Dios Conozca que Cristo Les ama Conozca que somos pecadores Pero que Cristo Llegó en el pecado De nosotros Para que la gente Tenga vida Es el evangelio Siendo sembrado En el mundo En el corazón De las personas Verso 38 Dice Y el campo Es el mundo Dios nos ha llamado A ser luz Del mundo Jesús dijo No te pido Padre Que los quites Del mundo Porque estamos En el mundo Sino que los guardes Del mal Donde quiera Alrededor de nosotros Hay pecado Hay chisme Hay oportunidades De pecar Que se nos presentan A diario Hay invitaciones De alejarnos De Dios De tomar malas decisiones Y aunque estamos En el mundo La Biblia nos dice Que no somos Del mundo Porque si Hemos nacido De Cristo Tenemos una nueva naturaleza De Dios En nosotros Que nos guía A caminar con Dios Y obedecerle Y dice que el campo Es el mundo La buena semilla Representa A los que son Del reino de Dios O sea Aquí hay muchos De esa buena semilla De ese trigo De Dios Tú eres trigo De Dios Tú eres una semilla Buena Si Dios ha cambiado Tu corazón Tú eres una Una planta A través de la cual Dios quiere traer fruto Y Dios quiere glorificarte Y Dios quiere hacer algo bueno A través de ti Y a través de mí ¿Cuántos creen eso? Eso es lo que la Biblia nos dice Si alguno está en Cristo Es nueva Creación Las cosas viejas Pasaron Van pasando Y Dios va haciendo Todas las cosas Nuevas En nuestra vida Entonces Dice que Los que son La mala hierba Que fue sembrada A escondida Representan A los que son Del maligno A los que hacen Las obras de Satanás Que están En el mundo A los que Obran Para mal A los que hacen Pecar a otros A los que dañan A otros A los que no tienen Un corazón Para Dios El cultivo es el mundo Cristo nos está dando La explicación aquí Entonces vamos a verlo Por partes Y bueno Y termina diciendo Y el enemigo Es el diablo Nuestro enemigo Un ángel Que se reveló Contra Dios Un querubín Una persona creada Un ser creado Por Dios Que quiso La gloria de Dios Y fue echado De la presencia De Dios Y que en su corazón Hay soberbia Hay orgullo Hay rebeldía Y el quiere Que contaminar A los seres humanos Para que hagamos Lo mismo que el hizo El enemigo es el diablo La cosecha representa Cuando se va A recoger la cosecha Representa El fin del mundo O sea Ahorita Dios Tiene su cultivo Y tiene sus trigos A veces luchando Con algunas plaguitas Ahí en el cultivo Tiene su trigo Creciendo Buscando germinar Pero también En medio del trigo De Dios Hay cizaña Hay cosas Que no son agradables Ante Dios Y Dios está esperando El fin de los tiempos Para enviar a sus ángeles Y cuando el diga Hasta aquí llega La historia de la humanidad Hasta aquí llegó Y entonces vamos A comparecer Ante el tribunal de Cristo Y todos vamos A dar cuentas De lo que hayamos hecho Mientras estábamos En el cuerpo Sea bueno O sea malo Eso dice la palabra de Dios ¿Están conmigo? ¿Están siguiendo la parábola? Vamos a analizarla En detalle Primero que nada ¿Cuál es el tema? El tema Es la historia De un hombre Que sembró buena semilla En su campo Y esta es una referencia A Dios O a Cristo Como el hijo del hombre Sembrando su mensaje Ahora ¿El trigo Es bueno o es malo? Aunque Pues bueno ¿verdad? Pero algunos ya Gluten free ¿verdad? Porque Porque nosotros Hemos abusado Mucho pan, pan, pan Y crece y crece La panza La obra de Dios Es buena Sin trigo Fíjense que interesante Sin trigo ¿Qué no habría sin trigo? ¿Qué cosa te gusta comer? Sin trigo no habría Los voy a despertar el apetito Sin trigo no habría No habría pasteles No habría pastries ¿Verdad? No habría Qué rico ¿no? Un cafecito Con un pan dulce No habría rosca de reyes No habría sin el trigo Sin trigo Los italianos No habrían inventado La pizza Y los niños La comida favorita De muchos niños ¿Cuántos de ustedes Sus hijos son Su comida favorita La pizza? Los que son tan chiquitos Los niños ¿no? Cuando yo era pequeño Creo que tuve una enfermedad No me acuerdo cuál fue Que no podía comer grasas Y el doctor dijo Que yo no podía comer pizza Y en el camino Me cuentan Que yo comencé A quejarme Y entristecerme No sé si llorar Tenía quizá Cuatro años Y dije Mamá Si ya no puedo comer pizza Entonces ya no quiero vivir Lo que piensa un niño ¿no? Pero sin trigo No habría pizza Sin trigo No habría pasta De Olive Garden No habría Alfredo No habría Marinara No existiría Olive Garden ¿Sí? Irías y no sé Te servirían Verduras con pollo Y hubiera fracasado La franquicia Sin trigo No habría comida hindú Con su famoso Nam Si lo han conocido El Nam Indú Que se infla La tortilla Delicioso Ya van a salir con hambre Aquí a comer Sin trigo Los griegos No tendrían sus giros Sus giros Que son sus panes De pita De tortilla La comida mediterránea ¿No? La pita Es de trigo Con su cordero Y su salsita ¿Cómo se llama? Satsique O algo así ¿verdad? Sin trigo No habría las tortas mexicanas ¿No? Las famosas tortas de pierna ¿O qué tal los que son De Guadalajara Una tortita ahogada ¿Sí? Si alguien va a comer Saliendo me invita Sí Pero no habría esto Sin trigo Ahora Lo cierto es que muchas De estas cosas No son tan nutritivas Pero el trigo En sí mismo Tiene Estaba leyendo En este mensaje Sobre los beneficios Del trigo Y el trigo Tiene muchos beneficios El trigo En su forma pura Tiene vitamina B1 B2 B3 Vitamina E Tiene calcio Tiene Que es importantísimo Para nuestros huesos Tiene fósforo Tiene ácido fólico ¿Sabe lo que pasa Cuando una mujer embarazada No toma suficiente ácido fólico? Que no se forma bien La espina dorsal del bebé Y puede salir con espina bífida Es una enfermedad Que algunos niños Han enfrentado Muy triste Tiene zinc Que es muy importante También para los hombres Al llegar después De los 40 Tiene hierro Para las mujeres La tiene muchísimo Beneficios de salud El problema es Cuando se refina la harina Y cuando se refina la harina Se van todos los nutrientes Así que no te vayas a ir De este mensaje Y te vayas a trancar de pan Porque dijiste El pastor dijo Que es muy saludable No, porque el pan Ya ha refinado Pues ya le quitaron Todas esas vitaminas Todas esas Es mejor comer pan Que le llaman Whole wheat ¿Verdad? Que tiene el grano entero Bueno El trigo era bueno El sembrado Que el sembrador Quería sembrar Era bueno ¿Cuántos creen Que Dios Hizo un mundo bueno? ¿Cuántos Disfrutamos El abrazo El te amo De nuestros hijos? O el poder Encontrar Al amor de tu vida La primera vez Que estás enamorado Es algo maravilloso Te eleva hasta la luna Ya después Hay que mantener Esa relación Y dice Que el amor es ciego Pero el matrimonio Le devuelve la vista Porque ya al convivir Al diario Te das cuenta Quien es la persona Y hay que luchar En los matrimonios Por tu matrimonio Bueno Dios hizo Cosas buenas En esta vida Dice el libro De Ecclesias T729 Esto he hallado Que Dios hizo Al hombre Recto Pero ellos Buscaron Muchas Perversiones Cambiaron El propósito De Dios Me gusta La nueva versión Internacional Dice Pero ellos Se han buscado Demasiadas Complicaciones La traducción En lenguaje Actual Dice Pero nosotros Lo enredamos Todo Le gusta Si es cierto No es verdad Puede haber Una bonita relación Y hay Entre una persona Que es tóxica Una persona Inestable Una persona Insegura Una persona Celosa Una persona Que demanda Mucho Todo para acá Nada para allá Y empiezan los problemas Lo complicamos Todo Tomamos Las verdaderas Necesidades Que Dios Puso en nosotros Y las tornamos En La sexualidad Es algo bueno Que Dios Hizo Nosotros Pervertimos El tener Un valor Personal Es algo bueno Que Dios Hizo Pero cuando hay Un sobrevalor Del orgullo Que no nos Importan Las demás Personas Estamos Llevando Un extremo Una necesidad Genuina Que Dios Puso En nosotros Entonces Dios Hizo Buenas cosas Y el evangelio Es bueno Y la palabra De Dios Cambia vidas Y la palabra De Dios Transforma Y Dios Tiene planes Hermosos Y hace cosas Bellas En nuestra vida En la familia Ve tu familia Ahora Y ve como Estaba Antes Para muchos Ve donde Estabas Yo conozco Gente de la iglesia Que se la pasaba En el casino Gastando todo su dinero Que con esfuerzo Había conseguido Que se la gastaban Todo en cervezas Los fines de semana Y que la familia Estaba Alejada Y que ha venido Cristo a sus vidas Y que han puesto Sus prioridades En orden Y que aunque no Todo sea perfecto Porque lidiamos Con nuestra naturaleza Pecaminosa Podemos saber Que Dios Ha sido bueno Que hasta acá Dios nos ha ayudado Que nuestra vida Es mejor Que lo que era antes Amén La obra del enemigo Es lo que trata De la historia Viene un enemigo En la noche Siempre que Satanás Hace las cosas Las hace escondidas No las hace a la luz Sembró mala hierba Entre el trigo Es una realidad Que Satanás Contamina el mundo Contamina los corazones Las mentes Las matrimonios Las familias Que triste Que vives en lugares Que no puedes salir En la noche Porque Puedes no regresar Nunca más Por la inseguridad Porque a la gente Le vale poco La vida de los demás Vivimos en un mundo De desconfianzas De abusos De pecado El enemigo Sembró la mala hierba ¿Sabe lo que es la cizaña? ¿Alguna vez Has preguntado Que es la cizaña? ¿Cuántos de ustedes Han oído la palabra Está metiendo cizaña? Levanten la mano ¿Sí? Algunos dicen Esa señora Es bien cizañosa ¿No? ¿Verdad? Bueno La cizaña Es una planta Graminia De granos Dañina Que crece Espontáneamente En los sembrados Cuando menos Te lo esperas Ahí está Surgió Y es muy difícil De extirpar Hasta hay un dicho Que nosotros decimos Mala hierba Nunca muere ¿Verdad? Y si quieres algo bonito Tienes que cuidarlo Regarlo Ponerle Abono Todo bonito Para que se dé bonito Y la mala hierba No, solita crece Y se ve horrible Pero crece ¿No? Y así es a veces ¿Quieres tener una vida Ordenada y bonita? Hay que abonarla Hay que regarla Con agua No regarla Porque algunos de ustedes Son expertos en eso Mi esposo siempre La riega Hay que regar El matrimonio Echarle agua Si no riegas El matrimonio Si no riegas Las relaciones Con tus hijos Tenemos que apartar tiempo Para nuestros hijos Para de repente salir con ellos Y preguntarles Cómo están Cómo les ha ido Ganarnos la confianza De nuestros hijos Para que Porque si no Van a escuchar A todas las personas De afuera Menos a nosotros Y eso requiere Cuidado Mantenerlo Tiempo Echarle agüita Bono Intencionalidad Para que nuestra vida Esté bonita ¿Quieres que tu vida Sea un desastre? No hagas nada Ay, llévatela Ay, lo que venga Ay, lo que Y tu matrimonio Ay, cada quien en su trabajo Todo se echa a perder Si quieres tener algo bueno Hay que dedicarle tiempo ¿Cierto o no? Ninguna disciplina Al presente Parece ser motivo de gozo Sino de tristeza Ay, leer la Biblia No quiero leer Ay, ya tengo sueño Ay, prefiero ver mi programa Las cosas buenas cuestan Pero después dan fruto Y dan alegría Y dan gozo Y sabes que valió la pena Esforzarte La cizaña Es muy difícil de estirpar Y sus granos son tóxicos Es peligroso Porque si arrancas El trigo y la cizaña Y la preparas Y mueles Y haces harina Para un pan Es tóxica Los granos de la cizaña Echan a perder Te dañan la salud Pueden dañar A un animal A un ser humano Mire, la cizaña Nosotros la usamos En el lenguaje De decir Cosa o persona Que daña O que perjudica Siempre anda Metiendo cizaña Siempre anda Sembrando cizaña Y la usamos Para decir Discordia O enemistad Algo que contamina Como una persona Chismosa O a veces O a veces Una persona Que va Y en su inmadurez Vocea Lo que cree Que vio O lo que cree De cómo son las cosas En su manera Distorsionada Cuando las cosas Realmente no son así Pero así Los ve Él O así Los ve Ella Y lo comparte Con otras personas Y echa a perder El testimonio De alguna otra persona O el testimonio De una iglesia O una amistad O un matrimonio Echan a perderlo Por cizaña Por sembrar algo O hablar algo Que causa discordia Que contamina Y que ni siquiera Les consta Es diferente Cuando te consta Y es verdad Pero muchas veces Somos ciegos A la verdad Solamente vemos Lo que creemos Que vimos Bueno La pregunta para ti Es que cosas En tu vida Dañan O perjudican Tu vida Que cosas Que ahorita Tú estás haciendo En tu vida Te dañan O te perjudican Que cosas Que estás haciendo O que no estás Haciendo en tu vida Te están dañando Tu vida O la vida De tu familia O la vida De la gente Que te rodea Bueno Yo te insto A través de este mensaje Que este mensaje Te motive a decir Señor Yo quiero presentarte Un trigo limpio En mi vida Yo quiero Señor Que si hay en mi vida Cosas Que contaminan Cosas tóxicas Cosas que no son Agradables a ti Que yo estoy Hablando mal de otros O que yo estoy Siendo inmaduro En mis emociones Señor Y eso me contamina Permitiendo la depresión Alejándome de ti Ríndelo al Señor Y dile Señor Quita de mi vida La cizaña Deja en mi vida Un trigo limpio Para tu gloria Que sea de bendición La pregunta Que los trabajadores Hacen en el verso 27 Es ¿De dónde salió La mala hierba? Y mucha gente Se piensa eso Dice ¿Por qué Esta familia cristiana Pasó esto? ¿Por qué en esta iglesia O este líder Sucedió esto? Y hay una sorpresa Porque no te esperas En un buen cultivo Donde el sembrador Mandó buenos trabajadores A sembrar No te esperas Que surjan cosas malas Y esta es una pregunta Que algunos Se han apartado de Dios Por situaciones difíciles Que han pasado en su vida Porque alguien los lastimó Y dicen Bueno ¿Dónde estaba Dios En todo esto? Y es una pregunta Que la parábola Se enfoca La respuesta Del dueño Fue Es la obra Deliberada De un enemigo O sea Imagínate Cuánto invirtió El dueño del campo En preparar ese campo Cuántas horas de trabajo Cuántos trabajadores El haber escogido La semilla El haberla comprado El haberla guardado El sudor De sembrar Y preparar el campo Y llega alguien En la noche Bien fácil Y echa a perder todo A veces así pasa Con las vidas Con el chisme O a veces así pasa Con nuestra vida En Cristo Que Dios ha estado Trabajando en nosotros De hace tiempo Que Dios Tiene planes Para nuestra vida Que son buenos Y hemos estado Esforzándonos Y de repente Por cualquier cosa La regamos Por una mala amistad Permitimos que alguna cosa Contamine nuestra mente Nuestro corazón Y una mala hierba Y de repente En medio de lo bueno Sale lo malo Era la obra Deliberada De un enemigo ¿Cuál era el propósito Del enemigo? ¿Por qué crees Que hizo esto? ¿Usted ha oído De gente Que le tiene coraje A un vecino Y va Y le hace cosas Que no debe? O a lo mejor Que pasa por su carro Y pasa Saca la llave Y le raya Todo el carro Y dices Pero cómo O sea En una pasadita Con una llave Me echó a perder Un trabajo De hojalatería Que me va a costar Mil quinientos dólares Nada más por pasar así O sea Donde La falta de O sea Que la hazaña El odio La falta de pensar Te gusta El mundo Sería muy sencillo Si todos Sigiéramos Lo que Jesús dijo Haz a otros Lo que quieres Que te hagan a ti No hagas a otros Lo que no quieres Que te hagan a ti No quieres Que tu esposa Te sea infiel No le seas infiel ¿Quieres que tu esposa Te atienda? Atiéndela ¿Quieres que te traten Bien en tu trabajo O en la iglesia? Trata bien a los demás Y todo lo que el hombre Sembrar Eso también cosechará No quieres Que te hagan algo malo No se lo hagas a otros Entonces Aquí vemos Que la respuesta Es un enemigo ¿Y quién era este enemigo? Satanás Satanás es nuestro enemigo ¿El que quiere hacer Con nuestra vida? Destruirla Que nos alejemos de Dios Contaminar nuestro corazón Nuestra mente Nuestro matrimonio Nuestra vida Hay que cuidar nuestra mente Nuestro corazón Nuestra familia Nuestros hijos Porque Satanás anda Como león rugiente Buscando ¿Quién se deja? Buscando a quien devorar Como el león A ver donde hay Un venadito solo Y a ese atrapa Y a ese agarra Satanás quiere destruir Nuestras vidas Nuestras vidas En el vicio En las drogas En la amargura En la depresión ¿Tú crees que Dios Te quiere tener ahí en la cama Llorando y deprimido O deprimida? Y agarrándote a tu dolor No Dios quiere que seas victorioso En él Es fácil No, no es fácil Es una enfermedad Sí, sí es una enfermedad Hay razones médicas Sí Pero busca ayuda Levántate Lucha No te quedes donde estás Hay un sol Y dice la Biblia Que los justos resplandecerán Como la luz del sol Cuando el Señor venga Y recoja su cultivo ¿Cuál es la segunda pregunta De los trabajadores? ¿Quiere que vayamos A arrancar la mala hierba? Y el dueño dice No Porque al arrancarla Pueden arrancar también El trigo Mire que interesante ¿Alguna vez Has visto la cizaña? ¿Alguna vez Has visto el trigo? Creo que no lo acostumbramos Sobre todo Los que somos de ciudad Y no venimos tanto de campo No estamos tan acostumbrados A ver Donde están ciertas plantas Y miren Este es el trigo Y esta es la cizaña The wheat and the tares El trigo y la cizaña Antes de madurar ¿Se parecen o no? Que impresionante ¿Verdad? El poder ver esta foto Y comparar Porque De repente La parábola de Jesús Cobra vida Para nosotros Y decimos Ah Ya entendemos Por qué Jesús Está diciendo El que el dueño Del campo dijo No la levanten Porque no vaya a ser Que al arrancar la cizaña Arranquen también El trigo Y entre recoger Y recoger Se te van varios trigos En la mano Que terminas quemando Que pudo haber sido Una planta buena Terminas eliminando 10% Del cultivo Porque sin querer Te llevaste El trigo Entre la cizaña ¿Para cuántos de ustedes Cobró vida la parábola Al ver esa foto? Este Y eso lo puedes poner En la cámara Si quieres hermano Para que los que están Viendo el mensaje Puedan ver la diferencia Entre el trigo Y la cizaña Es muy muy parecida Bueno Me pone a pensar esto De que Dice Déjenlos crecer juntos ¿Hasta cuándo? Hasta la cosecha final ¿Cuándo es la cosecha final? El fin De los tiempos Cuando venga El Señor Envía a sus ángeles A recoger A su pueblo Y recoja A los malos Y los ponga En un manejo Manojo Y deseche Los que tienen Un corazón rebelde Y malo para con Dios Y la ilustración Dice que serán Quemados Que serán puestos En un lugar Donde serán desechados Y dice que el trigo Será puesto en Mi granero ¿Por qué? Porque es mi trigo especial Mi posesión especial Mi trigo es guardado Conmigo En mi granero Dice Dios Y el trigo Representamos Los hijos del reino De Dios Los que estamos luchando Contra el pecado Los que estamos dejando Que Cristo reine Los que estamos buscando Honrar a Dios Ponerlo en primer lugar Y confiando En su poder Y en su mano Eso somos el trigo De Dios Por su gracia Inmerecidamente Esta parábola Tiene un enfoque Principal La tardanza Del juicio De Dios La continua Presencia De la maldad Eso es lo que Porque la parábola Trata de explicar Por qué en un cultivo De Dios Que se supone Que iba a ser bueno Uno encuentra cizaña Uno encuentra Mala hierba ¿Por qué? Ese es el enfoque ¿Por qué? ¿Y cuál es la respuesta? Porque un enemigo vino Y sembró Para destruir Y ese enemigo Es Satanás Que viene a buscar Manipular nuestras emociones Nuestros pensamientos Que viene a poner dudas Cerca de Dios Y de su palabra Que viene a tratar De sacarnos De que obedezcamos A Dios Y hagamos su voluntad Me acuerdo De 2 Pedro 3 9 Que dice El Señor Léanlo conmigo Dice El Señor No retarda Su promesa Según algunos La tienen Por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno Perezca Sino que todos Procedan Al arrepentimiento Si muriéramos Esta semana En un accidente Automovilístico ¿A dónde iría Tu alma? ¿Has recibido A Cristo Como tu salvador? ¿Te has arrepentido De tus pecados? ¿Has creído Que Él Dio su sangre Por ti? ¿Qué es tanto El amor Que Él tiene Por ti? Otra pregunta Si Cristo Viniera por nosotros Esta semana Y fuera el fin De los tiempos O si muriéramos En un accidente Automovilístico Y tú supieras Que vas a morir En una semana ¿Qué cambiarías En tu vida? ¿Seguirías Viviendo así Como vives Todos los días O harías cambios? Yo te animo A que oigas Esta parábola Y digas Un día El Señor Va a recoger A su pueblo Y yo tengo Que estar preparado Y si Dios Quiere que haga Cambios ¿Por qué no Los empiezo A hacer ya Ahorita A poner a Dios En prioridad En mi vida? Aquí habla De que Dios No quería Que se arrancara La cizaña Antes de tiempo No vaya a ser Que entre las cizañas Se llevaran también Arrancado El trigo Y pensé En mi mente En personas Que hay personas Que uno pensaría Señor ¿Por qué hay tanta maldad? Llévatelos ¿No? Ahora sí Que ahí decimos En serio Elimina No ilumínalos Elimínalos ¿No? Yo creo que si nos da ganas De orar Que Dios elimine La maldad La gente Que hace cosas malas Y me acordé De un hombre Que se llama Nicky Cruz Han escuchado hablar De Nicky Cruz Nicky Cruz A vivir con su hermano A vivir con su hermano En Nueva York A la edad De 15 años De edad Y a los 15 años De edad Se salió De vivir Con su hermano Y empezó A crecer En las calles De Nueva York Y se unió A una pandilla Que se llamaban Los Mao Maos Y en esta pandilla En Nueva York Pues era A ver quién es El más macho ¿No? Y no era nada más De vieja El que llega al último Como decíamos En México Sino era Atracar Manejar cuchillo Manejar pistola Asaltar Muestra Que es más macho El que no tiene miedo A morir Y que se enfrenta A la muerte Y el que hace Más maldad Y llegó a ser El líder De esta pandilla Y había un pastor En las calles De Nueva York Que se llamaba David Wilkerson Y David Wilkerson Dios puso en su corazón Empezó a tratar De alcanzar Para Cristo Algunos de estos jóvenes Que estaban cegados Por una mala vida Por Satanás En medio de las pandillas Uno podría haber dicho Señor Llévate ese cultivo Elimina a la pandilla De los magos Magos Elimina a las maras Señor Ya Pero Dios Lo va a hacer Cuando llegue El fin de los tiempos Dios permite Que crezca En este mundo La maldad Con las cosas buenas Que crezca La cizaña Junto con el trigo Sin embargo Nicky Cruz Cuando vio a este predicador Le dijo Cállate la boca No me hables a mí De tu Dios De tu Cristo Y llegó un punto En que Se enojó tanto Que agarró A David Wilkerson Del cuello Y le puso Unas cachetadas Agarró Él siendo un joven Cacheteó Un señor Más grande Que él Un pastor Y le dijo Cállate la boca Deja de decirme Que Cristo Me ama No quiero ir Tu religión Y que no sabes Que te puedo matar Que te puedo Ahorita navajear Y le dijo Si Nicky Tú puedes cortarme En mil pedazos Si quieres Pero cada pedazo Te va a decir La verdad Que Cristo te ama Así como estás Cristo te ama Él quiere cambiarte Y llegó un punto Que hubo una campaña Y Nicky Dios tocó Su corazón Lo transformó Se rindió Al señor En llanto Siendo el líder De la pandilla Y luego Cuando él salió Con un grupo De pandilleros Llegó otra persona Creo que se llamaba Israel Narváez Llegó como segundo En la pandilla Y había sido Su amigo De infancia Y después De hablarle De Cristo También este hombre Vino a los pies De Cristo Creo que luego Aceptó a Cristo Emocionalmente Y no tenía base No tenía una iglesia No tenía Disipulado Y se volvió A la pandilla Y lo arrestaron Y finalmente Se dio cuenta Que necesitaba de Dios Pero Dios Usó la vida De Nicky Cruz Se escribió Se hizo una película Que se llama La cruz Y el puñal La cruz Y la navaja Porque estaba él Entre seguir a Cristo O seguir Un mundo de delincuencia Y ahí está Nicky Cruz Un tremendo Evangelista Hombre de Dios Que a través de él Muchas personas Han venido A los pies de Cristo ¿Qué hubiera pasado Si Dios hubiera cortado Tu vida Antes de que hubieras Venido a Cristo? Quizá algunos de ustedes Eran esa cizaña Eran tóxicos En dondequiera que iban Inseguros Emocionalmente Causaban daño Pero el Señor Agarró tu corazón Agarró tu vida Y te hizo alguien Nuevo en Jesús Y Dios quiere Alcanzar A todos aquellos Que están allá afuera Que son cizañas Y Dios quiere Transformar Sus vidas Sus corazones Pero mientras Va a continuar La vida Hasta que llegue El fin de los tiempos Algunos puntos Analizar de esta parábola En primer lugar En este mundo Habrá mucha maldad Y falsedad Y falsedad ¿Estamos de acuerdo? En este mundo Va a crecer La cizaña Junto con El trigo ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos Con el Señor Entonces no te dejes Desanimar de Dios Cuando ves maldad Cuando ves injusticias Cuando ves dolor Porque esto es obra De un enemigo Que es Satanás Y Dios Está en control Esperando El fin de la cosecha Otro punto a analizar Es que Dios No pasará Por alto la cizaña Porque ¿Qué nos dice Esta parábola? Que cuando venga El fin de los tiempos Y Dios mande A sus ángeles A recoger a su pueblo Y a recoger a los malos Recogerá a los malos Y los pondrá En un lugar Que dice la Biblia Que allí Será el llanto Y el crujir de dientes El lago de fuego El infierno Que la Biblia nos habla Un lugar de angustia Desesperación Un lugar de separación De Dios Y hay gente que diría ¿Pero cómo un Dios De amor Manda A sus hijos Al infierno? Bueno En primer lugar Él no manda a sus hijos Manda a los hijos del diablo Él manda A los que no han nacido De nuevo en Cristo Y no es que Dios Los manda Ellos se mandan solos ¿Por qué? Porque nuestro pecado El fruto de nuestro pecado La consecuencia Es la separación de Dios Dice la Biblia Que todos hemos pecado Y nuestros pecados Nos separan De la presencia de Dios Y Dios No tendría por qué Obligar a alguien A decir Vas a estar en mi presencia Donde hay gozo Paz, amor y bondad ¿Por qué Dios Habría de obligar A una persona A estar en su presencia Cuando la vida Que Dios te dio En esta tierra A ti nunca te importó Su presencia No tendría por qué Dios obligarte A estar con Él Cuando tú no quisiste Estar con Él ¿Y qué es el infierno? La ausencia De la gloria De la majestad De la paz Y del amor de Dios Es un lugar De tormento Dice la Biblia Dios no pasará Por alto la cizaña La maldad La gente que hizo maldad Que asesinó Que secuestró La gente que tomó Ventaja de otros Va a haber un día De juicio Y con Dios no se juega Eso nos dice la palabra Que horrenda cosa Es caer en manos De un Dios vivo No podemos quitar Esa parte de la Biblia Ahí está en la escritura Otro punto a analizar No metas cizaña A tu vida Yo sé que no es exacto El punto de la parábola Está hablando de que La cizaña Son los hijos Del maligno Y el trigo Son los hijos del reino Pero también Cabe reflexionar Que no debemos meter A nuestro cultivo De nuestro corazón A nuestra vida Cizaña Cosas tóxicas Cosas que contaminan No metas cizaña A tu familia No metas basura En la vida tuya Ni en la vida de tus hijos Ni en la vida de tu familia Ni en la vida de tu esposa Que estás viendo Que estás escuchando Que música se escucha en casa Que películas se ven en tu casa No digo esto Para que seamos legalistas Y digamos Ah la televisión Es la caja del diablo Y apaga Y no puedes escuchar nada No, no, no Eso es algo personal Entre nosotros y Dios Pero vale la pena analizar Que la escritura nos dice Que permitamos en nuestra vida Todo lo puro Todo lo bueno Todo lo recto Todo lo que tiene virtud alguna ¿Por qué? Porque eso va a dar Un buen fruto Si entran cosas buenas A nuestra mente Y a nuestros ojos En nuestra vida En nuestro hablar En nuestro vivir Va a haber cosas buenas ¿Están conmigo? Si metemos cosas Que contaminan Va a haber cosas Que contaminan Nuestro corazón Nuestra vida Ata en manojos La cizaña de tu corazón Y deshazte de ella Antes de que Dios Lo tenga que hacer ¿Alguna vez Dios Ha tratado contigo Algo difícil Y que has terminado llorando Y Dios permitió Que tus pecados Te alcanzaran Bueno Deshazte De lo que estorba Deshazte De lo que es un obstáculo De lo que Dios Quiere hacer en ti En la vida de tu familia Y en tu vida Y por último Otro La enseñanza De la parábola Es que vale la pena Ser fiel a Dios Mira lo que dice Mateo 13.42 Y los echarán ¿En dónde? En el horno de fuego Allí será el lloro Y el crujir de dientes Y Mateo 13.43 Dice Entonces los justos El pueblo de Dios Que somos justos Por su gracia Por su amor Entonces los justos Resplandecerán Como el sol En el reino De su padre O sea Habrá luz Y vida Al estar Con el autor De la vida Que nos hizo Que es Dios Y termina diciendo Jesús El que tiene Oídos Para oír Oiga Y yo termino Este mensaje De la misma manera Creo que todos Entendimos ahora La parábola Del trigo Y la cizaña Y mi reto Para ustedes Es que el que tiene Oídos Para oír Oiga El que tiene Oídos Para oír Oiga Que te hablo Dios Oídos Gracias.